Uno, uno, otro sonido. Gracias por ver el video. 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 Acá ya tenemos el cuero necesario para iniciar la clase. Y bueno, espero que estén bien. Yo sé que vamos a mitad de semana y algunos compañeros cansados, ¿verdad? Ya con sueño, con hambre y sueño, ¿verdad? Pero igual, recuerden que la disciplina, ¿verdad? Tarde o temprano vence la inteligencia. Si usted tiene disciplina, usted tiene un propósito en la vida, pues va a alcanzar resultados, ¿verdad? Un poco más rápido que la persona tradicional, ¿sí? Ahorita, pues, vamos a pasar lista, ¿verdad? Para avanzar por acá. Permítame. Estoy cargado por acá. Y comenzamos, ¿verdad? Ada Gabriela Alvarado Velado. Buenas noches, presente. Alejandra Elizabeth Durán Ramos. Alejandra Elizabeth Durán Ramos, todavía no se ha conectado. Ya viene por ahí, viene en camino. Alexa Demir Rodríguez Martínez. Presente, buenas noches. Ok. Ana Georgina Aguilar de Flores. Presente. Ok. Berosli Rosale Gómez. Buenas noches, presente. Ok, ya tomamos su asistencia. Carlos Alfredo Andrade Durán. Carlos Alfredo Andrade Durán. Ok. Claudia Melisa Amador Galicia. Presente, presente. Ok. Douglas Amilcar Matute Hernández. Presente. Presente. Ok. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Presente. Ok. Los compañeros que ya pasaron, ¿verdad? Pueden silenciar su micrófono, por favor, para que no nos interrumpa ya el sonido. Bueno, Emerita Anabel Jiménez de Pérez. Buenas noches, presente. Ok. ¿Ester Noemí Hernández Castro? ¿Ester Noemí Hernández Castro? ¿Ester Noemí Hernández Castro? Que ya pidió ahí. ¿Ester Noemí Hernández de Guillermo Dávila. Y hasta ahora lo tuvimos también. Ok. Evelin Rosana Hernández Mejía. Buenas noches, presente. Ok. Giselle Maricruz Castro Andrade Giselle Maricruz Castro Andrade dice presente no me ha escribido el sistema ok, no se preocupe Eber Eliseo Bojorquez Hernández presente ok ahorita está entrando Alejandra Jaime Salvador Hueso Elías hola, buenas noches presente presente Javier Alexander de la O Torres buenas noches, presente ok José Alejandro Cornejo Hernández José Alejandro Cornejo Hernández ok, vienen caminos Karina Raquel Alemán Martínez buenas noches, presente ok Lilian Rosiver Espinales García buenas noches, presente ok María Alejandra García Castro buenas noches, presente chivísimo, chivísimo Marvin Alberto Morales Solórzano muy buenas noches, presente ok Marvin Armando Rodríguez Tepas Marvin Armando Rodríguez Tepas no hay todavía ok Rosa Aminta Quintenilla González buenas noches, presente buenas noches, presente sí Alejandra Elizabeth ya le tomamos nota por acá ya la vi que entró no se preocupe ok Roxana Lizbeth Fuentes Abelar Roxana Lizbeth Lizeth, perdón Fuentes Abelar ok bueno vamos a comenzar lo importante que yo siempre les digo tenemos que ver leer datos adelante compañera sí ya le tomé nota ya ok no se preocupe ya la vi por acá entonces como les reiteraba lo importante en la parte de marketing en la parte del manejo de las herramientas digitales como Facebook que es un canal de distribución y de adquisición de clientes sí entonces es dominar verdad los procesos sí si nosotros dominamos procesos si nosotros abarcamos la parte práctica esto se vuelve interesante sí muchas personas dicen ay es que Facebook no 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 o sea no no se puede vender en Facebook otras personas dicen ay es que es muy caro ay es que vender hacer publicidad ADS es solo para personas inteligentes sí yo les digo que ahora verdad sí dice la compañera sí ya le tomé nota compañera Esther Noemi Hernández sí no se preocupe yo siempre les digo que ahora dominar esta herramienta ustedes tienen si quieren hacer pistos recuerden que ahora pues los trabajos son bastante rotativos hay proyectos trabajan así en las empresas entonces ustedes tienen que ir construyendo un plan B sí un plan B me refiero que pueden ir haciendo en su tiempo libre los fines de semana un proceso un modelo de monetización combinado con un modelo tradicional de negocio entonces ahora las empresas que le están apostando estas herramientas están comiéndose el mercado sí están agarrando una parte de ese pastel ya el pastel está repartido así le vamos a hablar metafóricamente al mercado sí a las soluciones a los productos a los servicios pero la parte digital es un mercado que está es un pastel que ya está repartido entonces cuando hacemos negocios digitales nosotros vamos a buscar ese pastel que nos den un pedacito de nosotros ¿verdad? sí que nos den un poquito también donde comer ¿verdad? sí entonces ahora eso es lo que nosotros le tenemos que apostar ustedes son parte de esos catalizadores le llamo yo en la economía digital en los nuevos epicentros de comercio digital ustedes tienen que ser protagonistas ¿verdad? no solo actores ¿verdad? no solo audiencias tienen que ser protagonistas ¿sí? entonces esto yo me recuerdo que cuando comenzaba la parte digital en mundo tu anuncio es ser un gran boom conocer personas en Hi-Fi yo tenía amigos en Hi-Fi incluso conocí muchas personas así presencialmente de Hi-Fi de MySpace y esto pues es importante compañera Karina comenten yo sé que está leyendo por ahí al principito dígame ¿qué estuvimos viendo el día de ayer compañera? ¿sí? hola buenas noches pues el día de ayer pues igual continuamos como los canales ¿verdad? creando canales que son herramientas donde viaja la información ¿verdad? para llegar a nuestro público hablamos sobre vender a través de hipótesis porque no lo sabemos todos hay que probar el uso de datos los intereses los comportamientos y las audiencias que vamos a definir perfectamente para que nuestra marca se vea ¿verdad? y pues eso básicamente el pensamiento deductivo ¿verdad? sí el pensamiento deductivo es de ir de los detalles a lo general incluso hay una una serie en Netflix que la recomiendo se llama el 3% así se llama ¿sí? entonces le explican que si usted quiere o si usted quiere resolver un problema tiene que empezar por los detalles ¿sí? entonces los detalles me refiero por ejemplo usted quiere vender un pupusa usted puede decir el pensamiento generalista o el pensamiento deductivo es lo general usted empieza a lo general a lo específico y el otro es lo contrario de lo específico a lo general si yo quiero poner una pupusería en el salvador del mundo yo digo ah yo voy a vender pupusas y y y voy a voy a comprar una plancha ¿sí? eso es el pensamiento general un ejemplo pero si usted quiere pensar en detalles tiene que decir le voy a pagar 8 dólares según el salario mínimo 10 dólares a la que va a tirar las pupusas voy a poner 10 dólares de masa voy a comprar el chicharrón voy a comprar el quesillo vale como 3 dólares no sé cuánto vale ahorita yo no hago pupusas pero de ahí dice usted ah los frijoles están a tanto entonces usted empieza a pensar en segmentos en categorías en elementos en detalles entonces ese pensamiento es el que ustedes tienen que desarrollar si están en facebook haciendo pauta en facebook ¿sí? no si están en facebook con una fanpage no si ustedes quieren monetizar sus seguidores quieren monetizar audiencias quieren crear comunidades ¿sí? compañera Gabriela cuéntenme ¿qué estuvimos viendo el día de ayer? ¿sí? ¿se recuerda? hola hola compañera ¿me escucha? ¿me escucha? ¿sí? ok creo que la compañera no le carga por ahí el micrófono pero bueno entonces como les decía nosotros vamos a poder llegar a un objetivo comercial si pensamos en los detalles ¿sí? si ustedes todo el tiempo incluso me recuerdo que un profesor de marketing me decía en una universidad fuera del país el marketing es el arte de pensar en los detalles ¿sí? usted tiene que ver hasta los más detalles mínimos por ejemplo la compañera que tiene un restaurante en los planes tiene que pensar la servilleta ¿qué tipo de servilleta es? tiene que pensar la inocuidad de los alimentos tiene que pensar en los colores la fragancia el perfume de los empleados hasta eso imagínense que pensar tiene que pensar en la parte del comercio digital entonces tenemos que pensar en muchos detalles ¿sí? pero no les quiero como aburrir mucho con detalles ¿sí? entonces eso es importante pero lo importante también es la práctica ¿sí? me avisa si miran mi pantalla sí sí la ven ok está cargando por acá ¿verdad? ahorita si miran un efecto especial ¿verdad? no soy yo ¿verdad? sino que es el foco ¿verdad? que tiene efectos especiales ¿verdad? es parte de marketing para que miren que estoy vendiendo yo también por acá entonces mira un parpadeo así ¿verdad? no ahorita ya se calmó pero el foco me estaba ahí está haciendo ese efecto ok entonces vamos acá ¿verdad? al manual recuerden que este manual está disponible para todos los estudiantes para que usted le dé una leída lo comprenda le dé algo le dé su comprensión su entendimiento y por ejemplo ahora pues estamos en el día miércoles y el tema que corresponde creación de audiencias personalizadas y similares ¿sí? entonces primeramente vamos a ver dice que está en la página 11 ¿verdad? vamos a ver comprendiendo la estructura vamos a ver selección de objetivos publicitarios exploración detallada de la segmentación de Facebook esta es la clase de ayer esta fue la clase de ayer le gustó no si no va a haber reprimia creación de audiencia personalizada ¿sí? prepara una lista visitante de clientes ok entonces una audiencia ¿sí? entonces mira mi pantalla ¿sí? ¿me confirma? ¿sí? 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 no le digo que está mal sino que aprovechen ¿sí? ahorita pues está la versión gratuita la 4 es más potente así se les diga pero esa cuesta dinerito va entonces le vamos a decir ¿verdad? actuar como un ingeniero de ingeniero de marketing vamos a ver publicista economista contador matemático estoy dando varios roles le voy a poner interpretar ¿cuál es la diferencia entre audiencia público meta segmentación para una campaña publicitaria para una campaña publicitaria en Facebook ¿sí? entonces esto como les digo vamos a pedirle al señor infinito que nos ayude que nos dé discernimiento y vamos al algoritmo ¿sí? ahí ya tiramos la telaraña al internet ¿verdad? ¿sí? entonces dice por acá solo que está muy largo y se me olvidó poner el otro argumento ahorita le voy a hacer la contraargumentación me lo voy a decir los argumentos tienen que ser de dos no de dos líneas dos líneas máximos los anteriores y vamos a ver qué nos dice nuestro amigo vamos a ver acá ¿sí? entonces si nosotros siempre se lo he dicho en las clases si nosotros queremos ver más allá de lo evidente como los standard si le gustó esa serie es súper chido si nosotros queremos ver más allá de las posibilidades las probabilidades matemáticas tenemos que sentar base ¿sí? me refiero a sentar base a que tenemos que comprender los fundamentos los primarios dicen uno las bases las bases primigenias si nosotros no comprendemos lo básico usted no va a poder escalar un canal de adquisición de clientes no va a poder hacer venta no va a poder hacer relaciones públicas porque se le olvidaron los fundamentos ¿sí? entonces los fundamentos me refiero que tiene que entender el concepto de audiencia ¿sí? porque algunos de repente nos podemos confundir entre público meta entre audiencia entre segmentación y acá le he dicho un ingeniero de marketing dándole un nuevo rol a la parte publicitaria porque aplica en ciencia entonces le dice que audiencia es quien viente los anuncios ¿sí? ¿tiene lógica? sí porque es mi audiencia es como si estuviera en un concierto mi audiencia son los que le gusta de verdad oiga compa ¿qué le parece este anuncio? entonces esa sería mi audiencia de verdad o sería el artista ¿sí? los que escuchan esa canción ¿ok? entonces luego dice el público objetivo es a quien deseo llegar ¿sí? es mi personaje ideal o a quien quiero yo llegar luego dice verdad que la segmentación es un mensaje personalizado ¿sí? tiene razón es un mensaje personalizado ¿ok? entonces luego dice más allá el contador el contador la audiencia es el costo total dice el público objetivo es el costo relevante y la segmentación calcula la adquisición y rentabilidad ¿tiene lógica? sí tiene lógica dice el matemático audiencia es el conjunto universal público objetivo o subconjunto ¿sí? la audiencia la audiencia puede ser como todo el espacio muestral así como se dice en estadística toda esa muestra general ¿sí? el público es algo más delimitado más inductivo más detallista como si estuviéramos haciendo un trabajo universidad un objetivo súper específico y la segmentación usa algoritmos eficientes entonces ya teniendo esta base nosotros vamos a empezar a hacer nuestra propia teoría nuestra propia argumentación ¿ok? entonces decimos acá dice audiencias personalizadas carga una lista de direcciones de correo electrónico teléfono celular ¿sí? etcétera visitantes del sitio web audiencias similares visitantes del sitio web audiencias de alta calidad entonces vamos a poner un ejemplo ¿sí? ¿quién me levanta la mano? o Javier o Rosa no sé quién le gustaría participar vamos a hacer una pequeña segmentación o vamos a entender las audiencias de una mejor manera ¿sí? levantenme la mano 3, 2, 1 ajá vaya Javier vaya ok vaya cuénteme su audiencia quiénes son los que le gustan las sillitas modernas ¿verdad? o el producto o servicio que usted brinda cuénteme ¿quién cree que sería ese público general enfrascado ahí en esa estrategia ¿sí? el micrófono el micrófono sí actívenlo por favor ahora sí sí buenas noches disculquen fíjense que como nosotros creamos de varios modelos este hay sillas para niños hay para hay mecedoras hay tenemos unas sillas hasta con con mesa este haraganas les decimos tipo playeras entonces prácticamente hay varias podemos visualizar de que tenemos que enfocarnos en diferentes tipos de audiencias según las necesidades que puedan tener cada uno de ellos ¿verdad? entonces digamos las sillas mecedoras las podemos considerar yo las podemos enfocar a personas ya adultas algunos posiblemente puedan ser adultos mayores ¿verdad? o personas también que necesitan relajarse después del trabajo en horas de descanso entonces este en ese sentido de acuerdo a los modelos que hacemos tendríamos que enfocarnos en diferentes tipos de audiencias ¿verdad? este o de clientes en este sentido ¿y como qué tipo de audiencia tiene usted? por ejemplo usted me puede decir mire tengo una audiencia de Apopa una audiencia de Soya una de Nejapa tengo una audiencia de Gente Premium o High Ticket Estados Unidos Washington Maryland Washington High etcétera etcétera ya le doy la palabra compañera no se preocupe si cuando cuando creamos bueno en las publicaciones que hemos hecho las hemos creado en bueno yo las creé en el Facebook tradicional ¿verdad? no en no en el meta business entonces pero ahí la audiencia la la cementación me la hace automáticamente el Facebook entonces este me generaliza yo nada más le pongo en todo el país este entonces tengo audiencia de San Miguel de la Unión Chalate este eh Huachapán verdad este San Salvador Soyapango eh son las que más he recibido digamos este clientes que que se han contactado conmigo ¿verdad? entonces de la libertad eh de aquí de Usulután este alegría me ha generalizado así la 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 audiencia en ese sentido porque yo no segmenté una forma más específica sino que la para todo el país excelente ya vamos a hacer ahí una pequeña demostración ¿verdad? ¿cómo podemos segmentar audiencias como pensamiento general deductivo verdad? adelante compañera Evelyn con mucho gusto díganme ¿en qué le puedo servir? hola compañera Evelyn Rosana Hernández Mejía hola sí díganme perdón no me veo porque voy en trayecto en el vehículo por eso no me veo pero aquí estoy yo quería poner como ejemplo el negocio que nosotros tenemos sí sí el caso de la audiencia de nosotros son personas de mango clientes y vendedores del área de metro galerías ah súper metro galerías ahí cuando anden bajo de autoestima yo ya como me les digo una comida súper ajá pero qué tipo de productos venden ustedes fíjense que nosotros tenemos un servicio de encomienda de los productos que se venden en línea en línea los emprendedores los trasladamos desde metro galerías al departamento de Chalatenango en su mayoría todo el departamento ah ok entonces ustedes hacen las encomiendas porque yo veo que hay hasta como tipo casilleros para que vayan a dejar los emprendedores sus productos entonces ustedes se encargan de trasladar ese producto a Chalatenango son un canal de distribución estratégico semanal correcto sí miércoles y sábado ah ok entonces y cómo lo podemos buscar en las redes sociales haga publicidad ya vean que aquí estamos 30 clientes 30 prospectos en las redes sociales aparecemos como encomiendas los Santana porque somos mi esposo y yo los Santana así como apellido los Santana ahí manda el enlace al grupo porque ya ve esto es importante ¿sí? entonces su audiencia de clientes se ubica en me decía en San Salvador y Chalatenango ¿correcto? sí ok y cree que o sea que cómo descubrió ese nicho usted yo he visto Metro Galería ya tengo como unos 15 años de ir a comer ahí ¿sí? sí la comida inicialmente yo empecé vendiendo productos en línea ajá y al ver la necesidad que había de clientes que pedían que se les entregara en un lugar diferente a Metro Galería la que inició con el negocio siguió pero inicié con otras áreas Apopa, Aguilares y poco a poco nos fuimos expandiendo ya tenemos siete años de estar en el negocio gracias a Dios pero ha disminuido en los últimos meses de nuevas personas haciendo lo mismo vaya entonces ahí tiene que hacer un pivot de usted compañera primer consejo de creación de audiencia un pivot es como un salto ¿sí? tiene que evolucionar como el Pokémon nunca vio Pokémon usted no era una serie ¿verdad? de muñequitos entonces el Pokémon se transformaba en una versión diferente ¿sí? entonces imagínese si ahorita va por ejemplo ya sé que va por ejemplo por ley de oferta y demanda del economista Adam Smith que es una teoría económica que lo aplica a toda la economía digital para evolucionar una audiencia para crear nuevas audiencias tiene que redescubrir alguna variable que todavía no esté tan quemada por decir entonces si usted me dice yo le digo ¿qué problemas o necesidades hay en San Salvador en la parte digital? ¿qué más o menos se imagina? que no se está abordando ahorita que nadie le haya puesto la haya puesto atención ¿sí? siempre en el área de traslado de productos sí es que eso siempre es que eso es rentable es que eso siempre es rentable entonces ahí tiene dos opciones compañera número uno para cautivar mejor una audiencia esa marca no la ha registrado todavía en el CNR no como marca comercial o nombre ok en el CNR no solo en Hacienda ah ok entonces si es que en Hacienda lo que se saca es el NIT usted está registrado como persona natural va y paga sus impuestos claro sí ok entonces la primera recomendación por ejemplo yo he visto ese tipo de negocio desde la pandemia para que usted o sea su marca si su marca tiene buen rating reputación entonces usted haga de eso un monopolio o sea que nadie le pueda o sea que cree una confianza digital en los clientes y esas personas le van a ir recomendando recomendando de repente imagínese usted puede comenzar llevando encomiendas pero de repente usted puede tener un centro logístico compañera ¿sabía eso? sí lo puede montar usted tiene la capacidad si ya domina ese pequeño canal todos hemos comenzado así un canal me refiero a un canal de distribución de adquisición de clientes imagínese solo le doy un dato ¿sí? le doy un dato de microeconomía y macroeconomía ¿sí? yo hace hace como varios meses ¿verdad? estuve en televisión ¿verdad? en una entrevista y estaba una señorita la del centro de innovación de un grupo ¿verdad? importante ¿sí? entonces aquí en El Salvador ellos van a invertir en Nejapa imagínese 100 millones de dólares entonces eso valida el mercado ¿por qué? porque ellos van a hacer un centro de distribución de cosas de comida industrial entonces usted ellos van a validar el mercado ya están construyendo eso no lo digo yo miren las noticias yo porque me gusta el Twitter más allá de todo lo que se expresa ahí ¿verdad? entonces eso ellos ya validaron ya validaron el mercado ¿qué quiere decir? ahora se van a poner de moda los centros logísticos los centros de distribución yo le llamo los nuevos epicentros de comercio ¿sí? digital y también físico entonces usted yo porque como le digo me gusta leer entonces si usted quiere crear una audiencia más fidelizada por ejemplo una amiga de Suchitoto nos decía en una sesión mire el negocio no está en las tiendas me decía el negocio está en la distribución en abastecer las tiendas yo de verdad sí me dijo en Suchitoto ya había abrido otra tienda yo estoy en área rural y me voy a tirar para allá entonces ahí es donde usted tiene que ver que la audiencia ya ya se limitó esa audiencia entonces para romper como ese círculo virtuoso tiene que volver a reinventar con la misma fórmula que ya validó cree otro otro espacio ¿sí? entonces imagínese que Chalatenango usted puede hacer una encuesta digital presencial o alguien que le cuente y le dice mire dice que aquí la gente le gusta o sea le gusta comprar por mayor los frijoles el arroz le gusta tal producto más demandado ¿sí? entonces usted puede hacer un centro de distribución y este otro o sea este otro servicio no lo descarte compañera ¿sí? hágalo con la matriz ANSO como un producto diversificado mientras el producto A le está dando de comer está construyendo una nueva línea de producto y le digo eso yo se lo he dado a algunos amigos esa idea incluso le di una idea a un amigo que era porque era con respecto a la audiencia le decía a mi compañero mira le digo ¿y por qué no pones tu propio o sea tu propia tu propia despensa de taxi le decía yo o sea una despensa móvil imagínate la gente no le quiere mover le digo ahora para ir a comprar al mercado imagínate que te dé tres dólares y vos o sea haces como tu tu taxi móvil ¿verdad? y vas a comprar eso le digo te queda una rentabilidad del 50% 40% ¿qué quiere decir? por cada 100 dólares vamos a ganar 50 dólares 40% por cada 1400 o 500 dólares entonces ahí está el dinero compañera ¿sí? en dominar esos canales entonces yo le felicito y gracias he de seguir adelante compañera va por un buen camino ¿ok? gracias gracias ok entonces como decía el compañero ¿verdad? entonces Javier las audiencias nosotros tenemos que o sea entender ¿sí? entonces vamos a hacer una segmentación ¿verdad? porque como les digo yo soy bastante práctico ¿verdad? me gusta que ustedes pues cuando terminen el curso van a decir púchica ese profesor que nos dio el curso súper súper increíble o sea me sacó de duda ¿verdad? me hizo me desafió a sí mismo y y yo he podido probar cosas nuevas ¿sí? yo siempre les digo la innovación es desafiarse a uno mismo uno está conforme ¿verdad? con con lo que gana desafíese lance un producto crea un o sea busca una nueva una manera forma de hacer ingresos ¿verdad? hacer dinero ¿sí? entonces acá me voy por acá ¿verdad? a ventas recuerden que aquí estoy ya en la Meta Business mira mi pantalla ¿se visualiza? ok entonces entonces acá me voy a mensajes ¿sí? entonces permítame está cargando entonces por acá entonces recuerden que acá ya cargó un poco ¿sí? ahorita está cargando pues el internet está un poco ahí ¿verdad? lento ¿verdad? pero seguro ¿verdad? acá está una plantilla de mensajes todo esto del copio ¿verdad? aquí esto lo pueden hacer con la herramienta de Web3 la simulación pero vamos a este cuando alguien me pregunta ¿qué es lo más difícil para vender por internet a través de Facebook? a través del canal de adquisición de clientes de Facebook al canal de adquisición al canal de distribución también es la segmentación en este punto más del 90% de las personas se van se van así ¿verdad? en la chicahuita así como decían a buen salvadoreño ¿sí? entonces acá primero yo tengo que decir bueno el poder adquisitivo la gente que tiene un poquito para comprar ¿verdad? ¿sí? entonces yo digo en mi en la silla ¿verdad compañero? ¿quiénes son o qué edad cree que es un rango estimado de esa audiencia que le compra las sillas compañero? ¿qué tiene el pístola para hacer el negocio? yo estaba segmentando respecto a la edad de 25 años hasta 55 o 65 años ok ¿por qué de 25? entonces esta es una hipótesis recuerden que yo les digo cuando hacemos marketing nosotros vamos a suponer cuando hacemos pauta en Facebook vamos a suponer hacer suposiciones y yo con el tiempo la práctica o sea los resultados yo me voy dando cuenta que esto yo incluso yo he hecho segmentaciones de 25 así también como soy compañero ¿verdad? de 25 hasta cuánto me dijo 55 55 55 entonces acá yo lo que he hecho ya he delimitado las audiencias de de mis anuncios ¿sí? entonces si a mí de 18 años yo sé que no no tienen el poder adquisitivo de comprar entonces yo lo voy lo voy segmentando permítame ok lo voy segmentando entonces es importante que nosotros hagamos esto de una manera estratégica ¿sí? entonces acá yo siempre les menciono ¿verdad? ¿sí? entonces yo tengo que delimitar o tengo que entender que cómo hago la combinación cómo me beneficio de esa telaraña digital de elementos de variables de factores recuerden que la las plataformas de comercio como Facebook o como una plataforma de red social está cruzando variables todo el tiempo ¿sí? entonces yo digo yo voy a hacer una publicidad de diferentes audiencias por ejemplo me dijo Charatenango va compañero ¿sí? Sí Charatenango va Charatenango acá está departamento de salvador ¿sí? entonces y acá voy a poner entre más grande sea el epicentro vamos a tener vamos a ver la predicción que nos hacen vamos a ver del público 1700 a 2000 ¿bien? 1700 a 2000 voy a elegir por ejemplo 50 kilómetros alrededor ¿sí? entonces pero quiero que al mismo tiempo se esté viendo en Charatenango el anuncio o esa audiencia recuerden que la segmentación va unido casi a la audiencia ¿sí? la segmentación esto estamos haciendo un epicentro general ¿sí? estamos haciendo como un análisis de barrido estamos barriendo toda la zona con un escobo sino que con un algoritmo entonces eso vamos a hacer ahora San Miguel San Miguel El Salvador San Salvador El Salvador El Salvador y acá vamos a hacer la otra telaraña de verdad el otro epicentro de comercio digital y lo vamos a dar a 50 kilómetros visualice el algoritmo me predice a 1600 a 1900 me dice ahora vamos a buscar donde hay más comercio y recuerden recuerden otro punto si usted selecciona que va a vender en San Miguel en Chalatenang usted tiene que tener un aliado estratégico como la compañera como la compañera manda encomiendas y usted mira que la compañera tiene una reputación de marca tiene una insignia de confianza y quiere mandar a eso entonces yo siempre les digo a veces nos complicamos la vida porque queremos nosotros abarcar todo hacer el canal de distribución tener las motos y yo le digo si la compañera ¿cuánto cobra la comisión compañera? vamos a hacerle publicidad otra vez ¿cuánto cobra por envío? dependiendo una prenda de ropa es un dólar ¿cuánto? un dólar un dólar para Chalatenango ¿cuánto cobraría de San Salvador a Chalatenango? por llevarlo un dólar sí eso un dólar vaya entonces Javier pero en el caso de Javier él quiere mandar una silla es un poquito más caro tres dólares no sí mandaría entre cinco yo estoy pendiendo ok entonces recuerde compañero imagínese si la compañera le cobra cinco dólares seis dólares ¿cree que podría ser algo rentable para usted a largo plazo eso? fíjense que este sí en realidad me cobran cuatro cincuenta y dos por mover cualquier tipo de silla he tratado de buscar digamos otro 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 de encomiendas o que me mueva ese producto pero realmente nadie me ha aceptado más que solo una empresa ¿verdad? entonces este es por el tipo de producto entonces sí ya pude comprobar que puedo mover el producto y la gente puede pagar esa cantidad ¿verdad? este nada más este lo que necesito enfocarme es realmente dirigir mis anuncios donde realmente puedan pagar el 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 producto y y el servicio de envío también ok entonces vaya con eso con ese argumento que nos da el compañero y mire ahorita estamos hablando de la lista de clientes de las audiencias similares y yo lo que ahorita estoy es conectando variables ¿sí? algo que hacemos nosotros en publicidad es conectar por ejemplo si hay alguien que me da ese servicio y me da un precio de equilibrio de mercado como le dice la ley de oferta y demanda de Alan Schmidt entonces yo tengo que inclinarme ahí ¿sí? pero imagínense si el producto llega llega súper bien entonces vale la pena ¿sí? entonces yo lo que hago es que digo bueno el punto es el siguiente si el servicio es de calidad y yo le puedo subir hasta un poquito más a la silla ¿sí? porque la gente las personas recuerden que esta es como una cadenita ¿sí? tenemos que ayudar incluso le llaman encadenamiento productivo le llaman en Conami pero yo estoy en una una capacitación y le llaman encadenamiento productivo entonces usted tiene que ayudar esa cadenita pero como le digo tiene que ver si eso es rentable ¿sí? ¿y cómo medimos eso? a través de matemática y estadística usted puede decir bueno si mi producto lo doy en 200 dólares y de costo y gasto tengo 100 dólares entonces 50% son su punto de equilibrio sus costos y gastos pero la ganancia serían 100 dólares por ejemplo la ganancia neta y pagando todos los impuestos entonces uno tiene que a veces arriesgarse pero también tiene que buscar lo más equilibrado también pues también para que nos quede ahí para lo fresco ¿sí? entonces acá por ejemplo cuando nosotros hagamos una campaña publicitaria y me quiero enfocar en este punto súper súper importante entonces ustedes su ganancia su ROI su retorno sobre la inversión muchas personas piensan que es una fórmula matemática que me dice cuánto me va a retornar del dinero invertido recuerde que usted no es un gasto por ejemplo no es un gasto pagar un canal de distribución es una pequeña inversión ¿sí? que usted va a recuperar por ejemplo yo compré hace hace varios días ¿verdad? sí hace varios días o meses ¿verdad? compré por ahí ¿verdad? un producto y me cobraron tres cincuenta por ir a dejármelo hasta hasta antiguo Cuscatlán ¿sí? tres cincuenta dólares y yo dije ¿es justo? sí porque el producto dije yo bueno este muchacho pues hasta andaba perdido entonces incluso yo hasta le di dos dólares más ¿verdad? porque me andaba buscando en otro lado ¿verdad? yo estaba dando por ahí una capacitación y le dije mira aquí te van dos dólares más porque yo valoro ¿sí? me gusta como dar al César lo que es del César y dar lo que se pueda también al prójimo entonces si usted es consciente y mira que hay una persona que está haciendo un esfuerzo yo le digo es de valorar ¿sí? y aunque aunque como le digo el mercado esté malo pero nosotros tenemos que ver cómo mantenemos nuestras relaciones públicas cómo mantenemos nuestro sistema lo más difícil incluso se lo recomiendo en TikTok pongan verdad la parte en la parte igual de cliente es montar un sistema muchas personas dicen ay es que hacer negocios es fácil solo me pongo ahí en Facebook hago un diseño me pongo ahí con herramientas y no lo más difícil es montar un sistema que genere cliente un sistema de marketing un sistema de administración un sistema de ejecución un sistema de venta un sistema de atención al cliente eso es lo más difícil adelante compañero con mucho gusto ¿quién levantó la mano? se me fue por ahí dígame ¿en qué le puedo ayudar? es que quería compartir mi experiencia de emprendedor ¿verdad? de algo que me pasó díganlo cuéntelo sí ese es que vaya como yo vendo perfumes y y y geles reductores ¿verdad? sí, sí bueno yo yo mando con encomendistas y todo eso ¿verdad? entonces a veces bueno tengo un ¿qué otro spa también? tengo dos spas que me compran este geles de reductores así en galones y aceites para masajes porque también vendo eso ah pues este la amiga de una de una señora que me pide trabaja en el gobierno entonces ella me dijo mire me dice usted debería de hacer comida me dice que aquí hacemos proyectos en la Cruz Roja trabaja y me dice se debería de animar a traer el carnet de contribuyentes que no sé qué vaya así va hasta la factura electrónica ahora mire para no hacerle no hacerlo de largo eso me emocioné tanto y fui a sacarlo y fui a sacar el carnet fui a sacar el carnet pero ahora pero como no sé no sé del tema y todo eso ya no sé qué hacer ahora me quiero desinscribir porque igual la señora ya no me llamó ni nada de eso y tengo poco conocimiento en eso no tengo como en cuanto en cuanto yo voy a pedir un crédito fiscal o cuándo voy a dar yo una factura y todo eso ok entonces tengo ese problema no sé qué me aconsejaría vaya primero como les digo independientemente usted sea un trabajador un colaborador sea emprendedor microempresario macroempresario va a tener compromiso ¿sí? entonces si usted no quiere asumir compromiso recuerden que en los inversionistas yo 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 he hablado con inversionistas a mayor inversión mayor compromiso mayor resultado corre o sea es matemática ¿sí? entonces si usted mira esto como un problema o sea mírenlo como una oportunidad compañero ¿sí? entonces recuerde si usted se registra en Hacienda tiene que declarar su IVA su pago a cuenta y es parte de la estrategia ¿sí? eso como le digo aunque usted pues como le digo no le entienda eso haga una capacitación los CDMIP de las universidades ofrecen capacitación las mejores universidades todos tienen un CDMIP ellos le pueden capacitar mire por ejemplo antes yo por ejemplo me capacité un montón incluso hasta con la DGI para ser autosostenible porque los contadores me decían no 10 dólares 20 dólares o sea a veces solo es de poner el nombre y usted puede hacerlo eso ¿sí? lo puede aprender solito ¿sí? entonces mi consejo es que analice ¿sí? usted puede ofrecer sus productos a otro mercado que no es el tradicional ¿sí? y esto es un consejo para todos los compañeros hay empresas que van a decirle mire denme documento o sea denme comprobante de crédito fiscal por ejemplo yo por ejemplo tengo crédito fiscal y lo ocupo siempre entonces recuerde que lo de los impuestos pues es un deber ciudadano es un compromiso con el estado nosotros recolectamos el IVA pero recuerde que usted puede tener más oportunidades todavía de crecimiento compañero ¿sí? y no lo mire como un problema mírenlo asesórese por ejemplo con un contador ¿verdad? que usted lo pueda alguien que le haga la contabilidad anual ¿verdad? pero semanal o perdón mensual lo puede hacer también usted lo puede aprender autodidacta o lo puede aprender en una capacitación adelante Javier díganos sí con respecto a lo del compañero este yo aparte del de fabricar las sillas también me me dedico a otro a otro negocio y respecto a este otro negocio pues yo tengo que andar en las calles en los mercados todos los días este y cuando entró esto del régimen este prácticamente yo corría el riesgo de que las personas digamos me detuvieran este me decomisaran la mercadería o si me me encontraban dinero pues podrían pensar que yo andaba en malos pasos entonces para evitar eso yo tuve que registrarme al ministerio de hacienda y hacer todo el papel león necesario este para poder este andar en las calles verdad trabajando de sin correr por lo menos considero yo sin correr el riesgo de que las autoridades pues me me detengan me decomisen en la mercadería o por el dinero que yo ando cargando verdad entonces sí es importante el ese proceso de poder este registrarse en el ministerio de hacienda para es legal pues o sea el negocio está más formal y más legalizado entonces este creo que eso es importante poder dar ese paso también ok entonces compañero en resumen en conclusión yo recomiendo eso verdad si me escuchan si él se le escucha entonces yo recomiendo eso compañero si usted cree que todavía no está preparado no se preocupe pero si usted considera que puede evolucionar o sea tiene que pivotear yo me recuerdo que cuando me escribí a Hacienda fue como el 2013 tenía 23 años imagínense ya les dije una fórmula matemática cuántos años tengo entonces cuando me escribí empecé haciendo relaciones públicas representando artistas representando música haciendo vendiendo así verdad soporte técnico etcétera adelante compañero Rosa Aminta cuéntenos gracias realmente yo lo que tengo son preguntas si se pasa por favor ahorita a Meta Business aquí estoy ok bien ahí yo observo que dice público advantage advantage avanzado entonces entonces a veces uno lo que hace cuando yo publico ese público yo lo como que lo elimino para poner yo mi o sea hacer mi propia segmentación correcto ahora bien mi pregunta es qué tan favorable es dejarlo porque casi siempre cuando dice así es que uno tiene que invertir un mayor presupuesto en la publicidad eso es lo que yo he entendido y por eso quiero preguntarle qué es lo más recomendable lo otro la otra pregunta que yo tengo es es con respecto a la inversión también a veces yo la publicidad la la coloco la subo este no con un precio total un valor total sino que por día entonces mi otra pregunta es qué tan recomendable es eso es mejor hacer un digamos un total una inversión total o está bien hacer la inversión diaria ok vaya primer punto compañera recuerde que las herramientas digitales no le van a dar como la cerecita el pastel digo yo no le van a dar como el objetivo bien definido sí ellos lo que quieren es vender ¿sí? vender el servicio pero usted tiene que tener conciencia discernimiento digital y decir bueno yo tengo que personalizar entonces el público avanzado es para nosotros tener mejores resultados muchas personas lo dejan así a lo que salga no entonces recuerde que usted va a probar algunos intereses datos demográficos datos geográficos entonces imagínese yo ya he probado y como les digo les hablo con conocimiento ya he manejado varios presupuestos así ¿verdad? de experimentos ¿verdad? y de repente no sabemos ¿verdad? una segmentación funciona como no tiene idea y acá cada rato estaban los mensajes en la Meta Business Suite cayendo y uno dice ¡guau! entonces pero es la combinación de variables lo que nos da el éxito el resultado ¿sí? primer punto segundo punto cuando se hace una publicidad usted pruebe por ejemplo colocando el valor del producto o la mitad del valor del producto si el producto vale 50 dólares póngale 25 y trate de manejar ese indicador y con respecto al tiempo en el tiempo ponga usted que sea 4 días lo mínimo ¿sí? y métale a 5 dólares por día ¿sí? 5 por 4 20 ¿sí? entonces quítenle el amor les digo yo o sea 20 dólares que se lo van a gastar ¿verdad? en un par de zapatos en cosas que sí necesitamos pero tienen que ahorrar y probar ¿sí? entonces esto es como esto es un juego ¿sí? la parte digital es un juego nosotros estamos siempre queriendo jugar el mejor la mejor estrategia ¿sí? en publicidad por ejemplo yo estoy hablando con personas de otros países le pregunto mira ¿y esto cómo se hace? ¿y para qué? entonces nosotros tenemos que ir conociendo el mercado conociendo el océano el mercado ajustándolo entonces esa sería mi recomendación compañera mínimo póngale 4 4 días y de dinero póngale 5 dólares entonces en ese periodo de prueba de hipótesis de tiempo usted se va a dar cuenta si funcionó o no funcionó pero también puede hacer otra cosa ¿sí? no solo da una publicación puede distribuirla aunque Facebook le va a decir le va a sugerir 3 días 2 días entonces puede probar menos días compañera en diferentes segmentaciones ¿sí? por ejemplo yo he hecho segmentaciones cruzadas mixtas o combinadas en la parte de audiencias entonces y alguna funciona entonces nunca sabemos qué es lo que va a funcionar al al principio pero va a encontrar un camino ¿sí? si la pregunta es porque por ejemplo yo lancé una publicidad y casi no me funcionaba la segunda fue full saturada o sea en dos días yo no tenía ni espacio porque tenía que estar contestando en dos días casi me sí en dos días casi 44 dólares se fueron así porque estaba saturada la última publicidad que yo hice a pesar de la inversión que se hizo no me funcionó tan bien entonces y la inversión fueron como unos 25 dólares y para como seis días casi seis seis o cinco días pero no me funcionó tan bien entonces yo dije ¿qué fue lo que hoy hice mal? y lo que hago es colocar en una sola publicidad tres anuncios ¿verdad? tres anuncios entonces pero la como le decía la segunda vez fue full me funcionó súper súper bien y recuperó la inversión recuperé la inversión pero por tres o sea ¿invertió más o menos cuánto? usted se estimó ahí en esa publicidad fueron casi 50 dólares porque como le hace una que no me funcionó la segunda que me comió casi como digamos la inversión fue como de unos 45 dólares entonces ahí ya llevaba casi 50 dólares ¿y cuánto? y si la recuperé pues ahí este tuvimos bastantes se podría decir que nos llegaron como unas seis siete participantes en cada grupo teníamos tres grupos ahí sí tuvimos tres grupos entonces si la recuperamos ok entonces ese sería el consejo compañera haga pruebas hipótesis entonces cuando alguien me dice mira Juan y vos sabes cómo vamos a conseguir los primeros mil clientes en esta plataforma no lo sé le digo el camino pero yo puedo indicarte más o menos cómo puede ser el camino entonces ya cuando usted descubre su variable ya descubre dónde está el dinero dónde están las personas que sí compran entonces usted tiene superpoderes porque ya usted conoce su nicho conoce sus audiencias así como estamos diciendo acá en el manual pero tiene una ventaja de las audiencias personalizadas entonces por ejemplo yo tengo un tipo de cliente por decirle así que es un cliente que le gusta estar o sea ser lo más avanzado en tecnología y ese cliente no o sea mira te pago o sea ni me dice mire bájenmele menos mire que están caros los frijoles no dame o sea venite entonces ese tipo de persona yo ya sé que esa es mi audiencia personalizada y es de alta calidad no solo en la calidad de personas sino que en la calidad de rentabilidad ¿sí? entonces cuando usted usa esta herramienta usted se vuelve casi como tiene un superpoder ¿verdad? ¿sí? entonces es como a mí y a mí me dice ¿y usted Juan qué hace diferente? ah mira yo te hago análisis correctivo predictivo variables te clasifico variables te hago rentabilidad te hago segmentación te hago audiencias cruzadas entonces ¿y qué has hecho? ah te he manejado presupuesto de dos ceros de tres ceros de todo aunque algunos vean algunos clientes vean han pagado y otros pues todavía estoy esperando que me pagan pero por lo menos o sea les digo o sea tengo credenciales les digo hasta para vender una pisera hasta para vender una casa ya he probado y algunas cosas han funcionado y otras no pero ahí está el secreto compañero en probar sus hipótesis en encontrar su nicho su product market feed encontrar esas variables que solo usted va a saber por ejemplo yo le puedo decir para vender tortillas por ejemplo vamos a poner por ejemplo los últimos días de la semana yo puedo decir sábado y domingo y en Santa Tecla la gente le encantan las tortillas y las pupus entonces ¿cómo me voy a dar cuenta de eso? a través de de la experiencia de la práctica ¿sí? entonces usted dice un dicho nadie sabe lo que puede lograr hasta que lo intenta ¿sí? usted no va a saber si ahí hay dinero porque nunca he puesto publicidad en ese nicho y como digo aquí el juego es que las personas están descubriendo variables están descubriendo procesos por ejemplo para hacer una aplicación yo decía ajá eso es complicadísimo montar una aplicación así tipo Uber y hay estrategias para hacerlo más rápido ¿sí? hay estrategias para por ejemplo y ahora se puede hacer una aplicación con una automatización de Google Apps Script Python y Laravel entonces y se puede hacer en un mes pero la gente dice ah es que tienes que comprar una aplicación tienes que comprar una arquitectura tienes que hacer la base del auto entonces ¿me entiende? entonces si usted vive su propia experiencia y esto es para todo verdad les digo nadie lo va a poder replicar tan fácil porque usted se conoce como los gitanos se conoce la palma en la mano ¿sí? se conoce el mercado que usted lo puede manejar a su manera o sea con el fin verdad no de de encarecer los precios verdad no sino con el fin de mejorar la comunidad y eso como les digo es lo que está dando dinero ¿sí? no sé si tiene otra pregunta compañera Rosa no solo un comentario es que yo sí me voy a tener que desconectar porque tengo la otra clase a las nueve y ya ya va a empezar no se preocupe no se preocupe gracias muchas gracias hasta luego feliz noche ok bueno compañera Karina díganme en la clase ¿qué fue lo más relevante con respecto a las audiencias? ¿sí? estuvimos hablando de las audiencias aunque este es un tema casi de de 20 horas de 24 horas pero ahorita lo hicimos lo más resumido posible ¿sí? bueno realmente sí hablamos bastante porque los compañeros presentaron sus proyectos ¿verdad? y cómo ellos están segmentando su audiencia y realmente lo que estaba leyendo en el documento que se nos proyectó y conforme a lo que hablaba pues las audiencias personalizadas tienen ventaja pues porque llegan a a personas interesadas a mi negocio y si yo quiero también me sirve para encontrar nuevos usuarios que tienen características similares a los míos a los que ya tengo como en la lista ¿verdad? sí entonces eso es como lo más relevante que aprendí hoy ok entonces recuerden que usted puede tener por ejemplo un cliente que viaja en bus por ejemplo o un cliente que viaja en carro pero eso no o sea eso es un sed a veces nosotros nos sedgamos cuando ordenamos información imagínese que es muy probable que la persona que anda en bus tenga más poder adquisitivo que una persona que anda en carro y a veces solo dejamos llevar por las apariencias por lo que vemos pero cuando usted se da cuenta de conociendo a la gente hablando se puede dar cuenta yo incluso una vez conocí a un a un empresario verdad hebreo que vendía bonos y yo así lo vi como una persona normal no si yo tengo el centro de distribución aquí en no sé dónde y yo o sea era una gran persona verdad me entiendo y la gente bien humilde hablando pero hasta que hablé con él me dijo no si nosotros tenemos el centro de producción tenemos distribuimos soy dueño de tantos agroservicios y yo wow increíble o sea y eso usted lo va a descubrir como le digo usted ese quizás sería como quizás uno de los mensajes en para la parte de descubrir las audiencias verdad en la parte de hacer las audiencias personalizadas que conozca mejor a su cliente dialogue con él entiéndalo comprenda el mercado y descubra cosas que nadie va a descubrir como le digo yo me he dado cuenta de variables que solo yo las sé en economía y como hay veces dicen no y para qué vamos a poner al profe que haga anuncio yo digo un ciego no puede guiar a otro ciego yo no puedo guiar a ciego yo me gusta guiar a leones les digo me gusta guiar a personas que les encanta esto y que me dejen trabajar les digo si usted me está pagando es porque mi conocimiento vale y eso compañera Evelyn que reflexión se lleva en esta sesión adelante Evelyn Roxana si que es necesario en segmentar o sea la segmentación es algo en las áreas de oportunidad que hay en el negocio si si usar rutas alternas también como lo estábamos hablando hace un momento ¿verdad? ponernos en el lugar del cliente que si el cliente no puede llegar hasta donde yo estoy hacer más estrategias de venta ok excelente compañero Javier Alexander dígame con esto ¿qué cree que puede llevar ya mañana a la práctica que diga esta si voy a monetizar esto rápido hacer fichitas money money dígame este si realmente es bastante interesante ¿verdad? el poder este combinar todas estas todo este conocimiento y llevarlo a la práctica ¿verdad? realmente como le decía yo anteriormente mis segmentaciones o mis publicaciones las estaba haciendo de una forma errónea porque no tenía el conocimiento pero ya hoy mi mente pues está más más abierta más más o sea con un pensamiento más amplio sobre qué me voy a enfocar a la hora de hacer mis segmentaciones tanto a lugares específicos buscar las personas más más específicas más adecuadas entonces creo que es bastante interesante lo que se nos está presentando ¿verdad? en esta en esta oportunidad solo quiero hacerle una pregunta fíjense que este no sé si aquí si en en esta en en beta este aparece la combinación a la hora de hacer la publicación del anuncio de hacerlo al mismo tiempo tanto en facebook como en instagram porque en en la en la en las mis publicaciones tradicionales anteriores si me daba esa opción pero el error que yo cometí que en una ocasión le di este que mi publicación también apareciera en instagram lo que yo no sabía era que me iba a cobrar también por hacer la publicación en instagram y y si me me cobró entonces este esa es mi mi duda respecto si en meta hace la hace el mismo juego ¿verdad? si 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 se puede publicar en en otras redes al mismo tiempo el mismo anuncio y si también cobra este por hacer o va dentro del mismo presupuesto o del mismo pago ok entonces primero igual va para el compañero Douglas Amilcar que está preguntando en el chat entonces lo más recomendable es usar la usar la segmentación personalizada público advantage algo así se llama entonces eso es lo más recomendable que usted personalice recuerde que facebook no entiende o sea si bien es cierto ocupa inteligencia artificial pero no entiende como a quién es su verdadero cliente siempre una buena inversión les digo va con los análisis detallados el análisis mínimo de todas las variables elementos factores ¿sí? segundo punto con respecto a lo que decía el compañero yo recomiendo que sean publicidades individuales ¿sí? entonces aunque lo maneje desde el mismo meta business haga una solo para instagram ¿sí? porque recuerde que no es lo mismo el público de instagram entonces lleva una diversidad de variables factores elementos intereses datos demográficos que yo lo recomiendo hacerlos separados no mezclar todo ¿sí? esto es como por ejemplo cuando yo quiero hacer marketing ¿sí? entonces yo no puedo hacer lo mismo que hago en la televisión no voy a hacer lo mismo que hago en tiktok aunque se parezca pero tienen que llevar elementos diferenciadores para que se comprenda la diferencia entre la marca y de ahí lo otro que decía verdad recuerde que facebook siempre le va a cobrar verdad independientemente cualquier plataforma o sea no nos vamos a librar de eso verdad ellos recuerden que de tanto que se han equivocado tienen unos sistemas súper súper refinados de calidad y le van a cobrar el anuncio compañero eso sí no se puede quitar pero como les digo si usted pues no quiere depender por ejemplo de las redes sociales puede hacer su propia aplicación ¿sí? y le dicen bueno pueden bajar la aplicación de compra acá y puede tener ese mismo sistema pero en chiquito ¿sí? en una versión pequeña ¿sí? entonces esa sería la recomendación compañero ¿sí? ok excelente bueno con eso finalizamos la sesión sin antes agradecer pues su atención su comprensión su apoyo y recuerden ¿verdad? vivan su propia experiencia miren la manera de cómo optimizar los recursos ¿verdad? hay un dicho que dice en las empresas digitales ¿verdad? cómo hacemos el mayor impacto con el menor recurso técnico con el menor recurso de dinero con el menor recurso de recursos humanos y eso es lo que hacemos ¿sí? validar hacer procesos crear conciencia hacer creatividad y recuerden otro punto así como decía Darwin en la teoría de evolución de las especies que eso es una teoría de la biología ¿verdad? de la naturaleza que cada cierto tiempo el ser humano cambia ¿sí? no el ser humano sino que la o sea los animales decían pero toda la naturaleza nosotros somos parte de esa naturaleza y nosotros tenemos que evolucionar si bien es cierto ahorita por ejemplo está dando pistos le digo vender la ropa de chain pero el día de mañana no sabemos si la ropa va a ser de un nuevo material no sabemos si la comida ya no va a ser la comida típica que comemos verde sino que puede ser una comida más diferente a lo tradicional no sabemos si el día de mañana la logística por ejemplo de distribución de los productos va a cambiar porque alguien validó mercado entró con todo y cambió todas las reglas del mercado ¿sí? entonces esa sería la recomendación evolucionen en tiempo y forma y pues igual siempre recuerden generar valor a través de Facebook y sus canales de adquisición de cliente ¿ok? pasen buenas noches y nos vemos hasta el día de mañana bendiciones adiós adiós